Bueno, a causa de la ola invernal que azota la costa atlántica colombiana, el Hospital General de Barranquilla, pues sufre graves daños en su infraestructura. Para hablar del tema está con nosotros la alcaldesa de Barranquilla, doña Elsa Noguera. Alcaldesa, buenas tardes. ¿Y qué está pasando en el hospital? Buenas tardes, Jotamar. Lo que pasa es que aquí no saben apreciar las cosas que hacemos por el hospital. Antes se quejaban porque nada más había una sala de emergencias y bueno, ahora en emergencia está todo el hospital. Pero eso no es todo. Según los estudios que le hicieron al hospital, nos va a tocar acabar con el pabellón de quemados. ¿Y eso por qué? Porque los extintores se necesitan en los pasillos. La gente no valora los esfuerzos que hacemos, sino ve a los quejarse por las grietas inmensas del hospital. ¿Y acaso no querían un hospital con vista al mar? ¿Quién los entiende, Jotamario? Hay otros que se están quejando por las goteras del techo. Pero entiendan que esto es por viejitos del hospital, los viejitos, para que por lo menos tengan un sueño mojado. En todo caso, el hospital y Barranquilla se mueve bien. Y si Barranquilla se mueve, Manolito, muévete tú a Barranquilla. Claro. Y me despido porque en maternidad están gritando que ya se rompió la fuente. Ah. Y de pronto hay que salvar los pecaditos que habían en ella. Barranquilla se está moviendo, muévete a Barranquilla. Muchas gracias, señora alcaldesa. Barranquilla se está moviendo, muévete a Barranquilla.